Aunque hoy en día el término propaganda política se usa con mucha livianda al momento de atacar un filme, sobre todo cuando no se está de acuerdo con el mensaje que éste presenta, hay una gran diferencia entre una producción que intenta persuadir a su audiencia sobre un punto de vista determinado y un filme de propaganda. Mientras que buena parte de las obras artísticas intentan que su audiencia concuerde con un punto de vista, incluso apelando a la emoción para lograrlo, la propaganda recurre a presentar su información de manera cejada, incluso alterando los datos deliberadamente con el fin de conseguir su objetivo. Un buen ejemplo de esto son las películas producidas durante la Segunda Guerra Mundial. Durante esta época, los gobiernos a ambos lados del conflicto invertían enormes cantidades de dinero en producir filmes que generaran apoyo de la ciudadanía a los esfuerzos de guerra, recurriendo constantemente a alentar el sentimiento de patriotismo y ocasionalmente a caricaturizar al enemigo. Poco tiempo pasaría para que esto también se viera en el mundo de la animación. Así como además de ver a personajes populares como Superman, Popeye y hasta el Pato Lucas enfrentando a nazis, lo que era un tanto esperable de la época, también hubo muchos cortos de directa propaganda producidos por orden del gobierno. El que están viendo en pantalla, conocido popularmente como Any Bones Today, mostraba a Voxfony acompañado de Almer y Porky haciendo un llamado a comprar bonos de guerra, una especie de acción que se vendía como oportunidad de inversión para financiar al ejército. Y si bien la mayoría de las grandes casas de animación de los Estados Unidos realizaron cortos propagandísticos por este motivo, uno de los casos que más llama la atención es el de Disney. Dado el fracaso comercial que significaron varias de sus películas animadas a inicios de los 40's, sumado a la rescisión económica productiva de la guerra y al que muchos de sus animadores fuesen reclutados en el ejército, el estudio se vio obligado a tomar la mejor oferta que tenía para seguir existiendo, por lo que realizaron una gran cantidad de producciones de este tipo. Algunos trataban sobre la idea de enlistarse en el ejército siendo joven, otros llamaban a pagar los impuestos presentándolo de una manera para nada sutil. Y por supuesto, también se representaba al enemigo de la peor forma posible. En el ya conocido Der Führer's Face, también llamado Donald in Naziland, que notablemente es el único corto de Donald en ganar un Oscar, se nos muestra una pesadilla del pato Donald donde este vive en la alemana nazi, graficada como un régimen absurdamente represivo y esclavizante donde se subsisten condiciones infromanas. ¿Notaron que es principalmente Donald el que aparece en estos cortos? Curiosamente Walt no quiso poner a Mickey en estas situaciones. ¡Es puro favoritismo! El día de hoy, lo que veremos es también un corto animado de Disney, producido en 1943, donde se aleja del uso de estos personajes y opta por un estilo semi-documental, mucho más realista y con un tono bastante logúre. Esto es Education for Death. Si se preguntan por qué sale un libro en el inicio, es porque este corto está inspirado en uno, Education for Death de Mickey no a Nazi, escrito por Gregor Simmel. Un educador estadounidense que trabajó en Alemania de 1928 a 1939 y que en su obra relata varios aspectos de la sociedad nazi, incluyendo una descripción, supuestamente de primera fuente, respecto al cómo se educaba a las nuevas generaciones bajo ese régimen. Pues bien, esta no es precisamente una adaptación muy fila al libro. Típico de Disney. El corto comienza contándonos que relatará el cómo alguien puede llegar a convertirse en nazi partiendo desde su nacimiento. Y es aquí, en los primeros segundos, que todo su concepto se desbarata. Todo el corto se trata de mostrarnos el cómo se forma un nazi desde el día en que nace hasta que llega a formar parte del ejército. El problema es que Hilder terminó de establecerse en el poder recién en 1933, por lo que un niño nacido en ese año, en el cual todavía no estaban establecidas por completo las estructuras mostradas aquí, con suerte tendría 10 años por el momento en que se estrenó este corto, por lo que es absolutamente imposible que esto haya ocurrido en la vida real. Ahora bien, yo sé que puede considerarse un relato figurativo de múltiples situaciones que ocurrían durante el régimen nazi en relación a la formación de niños, jóvenes y adultos, y que esto podría haber llegado a pasar si hubiesen ganado la guerra, pero es un clásico ejemplo de cómo la propaganda altera los hechos en pro del mensaje. También, al presentarlo de esta manera, queda claro que no se hará ningún esfuerzo de explicar el cómo los adultos o jóvenes que crecieron fuera del régimen nazi terminaron apoyándolo, por lo que no se responde la pregunta que inicia todo. ¿Qué hace un nazi? Ya empezando con la historia directamente, vemos a una pareja inscribiendo a su hijo recién nacido. Se nos muestra el estricto control que tenían los nazis sobre los ciudadanos alemanes, exigiendo evidencia de que sean descendientes puros de la raza aérea, y que el nombre del niño al que le pusieron Hans no sea parte de aquellos que se consideran prohibidos. Mmm, líderes norteamericanos, un nombre asociado a los rusos, supongo que porque odiaban a la Unión Soviética, y principalmente nombres judíos. Curiosamente, esta es la única parte en todo este corto sobre los nazis en que se referencia a los judíos. De hecho, salvo la mención de que los padres de Hans debían demostrar escenarios puros, no se habla en ningún momento del inherente racismo de la ideología nazi. Obviamente, no podían hacerlo porque su público objetivo en ese entonces era prácticamente igual de racista. En esta época, las personas negras ni siquiera podían ir a las mismas escuelas que los blancos en los Estados Unidos. En todo caso, volviéndolo a los nombres, por lo que he podido informarme al respecto, la situación en la vida real era al revés y mucho más limitante. Para los alemanes, había una lista de nombres recomendados, mientras que había otra con nombres absolutamente forzados para los judíos. Es más, si un judío tenía un apellido que no fuese reconociblemente judío, debían cambiarlo a Sarah en el caso de las mujeres e Israel en el caso de los hombres. A continuación, se nos dice que los niños les cuentan versiones modificadas de los cuentos clásicos. ¡Mira quién habla, Disney! Hey, la cabalgata de las palquirias, de Wagner. Es música alemana, supongo que concuerda. ¿Qué? La princesa es victoria. Democracia ha fledgas. La princesa es la hermosa. La princesa es la hermosa. El hermoso es la hermosa. Y la hermosa es la hermosa. La hermosa es la hermosa. jajajaja Ok, eso fue chistoso, pero... esto está tan mal de tantas formas que no sé bien por dónde empezar A ver... En primer lugar, se nos trata de decir que a los niños se les manipula al cambiar la connotación de los hechos implicando que esa adulteración de la historia es algo negativo, lo que es cierto De hecho, segundos después lo dicen directamente La distorsión de esta historia tiene su propósito en moldar la mente nazi Pero es exactamente lo que está haciendo este corto en esta misma escena Y es que, esta es una forma muy mentirosa de plantear el cómo Hitler llegó al poder Es cierto que Hitler no tenía una buena opinión sobre la democracia como sistema y claramente no tenía ningún interés en restablecerla, por algo fue un dictador Pero él llegó al poder mediante procesos democráticos por lo que no era exactamente publicitado el que él haya librado a Alemania de la malvada democracia Al contrario, para consolidar su poder político, era necesario que buena parte de la gente sintiera que sus opiniones estaban siendo representadas por él A mí me parece más que los que escribieron este corto, simplemente pusieron esto porque decir Estad en contra de la democracia, es de aquellas cosas que hacen que la gente lo odie sin necesidad de otro argumento Y eso que había varias razones mejores para odiarlo Ah sí, y esa es una pintura real Luego de una secuencia de comedia innecesariamente larga, volvemos con Hans quien ya en edad escolar, se ha vuelto una versión rubia de sus compañeros de clase quienes tienen el mismo diseño que él Y también está tan adoctrinado que considera a Hitler como su ídolo Es nazi, a él Un día, Hans se enferma, lo que tiene a su madre muy preocupada Aparentemente eso es cierto Existen varios reportes de que los nazis veían a las personas con tendencia a enfermarse como débiles y como se implica aquí, realizaban eutanasias involuntarias a aquellos que no consideraban aptos Personalmente creo que es una muy mala estrategia para un país que necesitaba urgentemente tener soldados Pero era una época muy oscura Se llegaba incluso a esterilizar a personas que posiblemente podrían llegar a tener un hijo menos válido Por ejemplo Por cierto, la cama de Hans estaba directamente a la puerta de la calle Sí, no cambié la versión alemana, porque obviamente no hay El corto es así Ah, sí, el uso de Superman o Superhombre Mucho antes de que se le asociara con el superhéroe que todos conocemos El concepto de Superhombre Nietzsche o Jueger Mensch en alemán Originalmente hablado de un ser humano que sigue su propia idea de moralidad Pero fue apropiado y alterado por los nazis para referirse a la supuesta superioridad de la raza aérea Y los estadounidenses también popularizaron ese uso en forma de mofa a los nazis Pero ya no importa, el tiempo ha pasado Y Nietzsche puede descansar en paz sabiendo que sus términos ya no se siguen usando mal Hans mejora y regresa al colegio Donde se le enseña una lección sobre depredadores y presas Hans siente tristeza al ver que el conejo es comido Pero el profesor lo castiga por sentir compasión Porque la lección aquí es que el mundo es de los fuertes Y que el conejo merece ser comido por su debilidad Y Hans aprende No quiero arruinar el concepto Pero ¿sabían que la Alemania nazi fue uno de los primeros países en presentar preocupación nacional por el bienestar de los animales? Más allá de la discusión sobre si Hitler era vegetariano como decía Goebbelsson O, que en realidad da lo mismo Los nazis establecieron una serie de leyes en relación al maltrato animal Incluyendo el prohibir la vivisección Es decir, cortar a un animal mientras este está vivo E incluso pusieron serias restricciones a la cacería Y aunque hay cuestionamientos respecto a qué tanto las aplicaron en realidad Todo eso hace que su despreciable trato hacia otros seres humanos se vuelva aún más horrendo Finalmente, llegamos a los test de Hans Donde ya es un soldado nazi ¡Es nazi! ¡A él! Ahora presenciamos las cosas horribles que ellos hacían Bueno, en realidad solo una Probablemente porque era la única que podía mostrar La quema de libros Que también es usada para representar sus prohibiciones a ciertas formas de arte y pensamiento Y entre las imágenes más fuertes Esther reemplazó de la Biblia por el Mein Kampf Y a Jesús por símbolos nazis ¿Cómo se atreven estos monstruos a reemplazar forzosamente esos símbolos y formas de pensar? Que absolutamente no fueron ni puestos a la fuerza 500 años antes Esta secuencia es otra de esas cosas que fueron elegidas como parte de la cinta Únicamente por la reacción que provocaban sin importar si eran ciertas Según varias fuentes históricas Hitler y el régimen nazi pretendían eventualmente eliminar el cristianismo a Alemania Pero en la época en que se lanzó el corto La religión era una herramienta muy útil para conseguir apoyo político Especialmente usando la muerte de Jesús como argumento para odiar a los judíos Debe estar muy cansado Digo, ya como 10 años marchando Ok, mal chiste Pero los tiempos años de reemplazamiento han hecho su trabajo Porque Estados Unidos los mató a todos, incluyendo a Hans Pero hablando en serio, esta escena es sumamente tétrica y triste Al menos sus lápidas siguen siendo cristianas Eso es positivo según este corto Y eso fue Education for Death Posiblemente el filme más oscuro que haya hecho Disney Ahora bien, es un corto bastante difícil de evaluar Como dije al principio Este filme más que presentar una historia estructurada como tal Intenta hacer una recopilación lineal de sucesos De forma similar a como lo hace un documental Lo que en cierta forma justifica que prácticamente no tenga trama El problema es que dada su naturaleza propagandística La mayor parte de sus datos son inexactos o directamente falsos Por lo que su valor informativo es prácticamente nulo Ya que no podían atacar aspectos como el racismo O el exacerbado nacionalismo Porque obvio es la herramienta principal usada en la propaganda militar El corto se enfoca principalmente en el Cómo las personas son manipuladas mediante la educación y la propaganda constante Lo que resulta extremadamente irónico Este corto hace precisamente lo que ataca Entregar una versión adulterada de la realidad Pretendiendo crear una visión del mundo que sigue intereses creados Y que no permite cuestionamientos Llega a ser absurdo que se hable de la formación del soldado Como alguien que solo sigue órdenes y que pasa por encima de otros sin ninguna compasión Como si fuese algo exclusivo de los nazis Considerando las brutalidades cometidas por el ejército estadounidense A lo largo de su historia Especialmente en esa época en particular A pesar de eso Como producción cinematográfica Hace varias cosas bien En primer lugar la cinta posee el alto nivel de animación que caracterizaba la mayoría de las producciones animadas de Disney de la época Con movimientos bastante fluidos y mucha expresividad en los personajes Tanto en sus rostros como lenguaje corporal Lo que es más notable si consideramos que estas producciones propagandísticas Debían hacerse dentro de plazos muy cortos Y no estaban ideadas como productos para consumo posterior Además la ambientación está realmente muy bien lograda Aparte del tono sombrío que acompaña casi todo el filme Apoyado del gran trabajo de Oliver Wallace en el soundtrack Los storyboards constantemente presentan a las autoridades nazis En una posición de enorme superioridad respecto a los ciudadanos Reflejando el poder que estos tenían respecto a sus libertades personales Y a su vez Los diálogos se mantienen en alemán sin subtítulos ni doblaje directo Solo siendo traducidos a grandes rasgos por el narrador Deshumanizando a los personajes Y poniendo al espectador en una posición más externa En la que puede ver lo que ocurre como algo terrible sin hacerse parte de ello Después de todo se estaba representando al enemigo Por lo que era peligroso generar demasiada empatía Lo único que consideraría negativo en este aspecto Es que la escena del cuento es demasiado larga para lo que termina aportando Y principalmente parece haber sido incluida solo para ofrecer un alivio cómico Que sinceramente creo innecesario tomando en cuenta el tono general del corto Así que... ¿Es un buen filme? Es... complicado decirlo Por una parte debe entenderse como un producto de su época Y en ese sentido es una muy buena producción Pero al verlo con los ojos de hoy Y si ignoramos sus méritos artísticos Es simplemente un panfleto de propaganda Y uno muy mentiroso Y eso que no es como que yo tenga algún interés en defender a los nazis Por supuesto que no Diría que su mayor valor actual Es el observarlo como una forma muy interesante De aprender los elementos que componen un filme de propaganda Y al menos es un documento histórico bastante entretenido de ver Soy el Reviewper Random Y eso ha sido todo por ahora Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!